¡Hola coleccionistas! Hoy estaremos viendo una nueva review, en este caso estaremos viendo la figura del 30 aniversario de Kirby de la mano de Nendoroid, así que espero que les guste este video y vamos a ver la figura. Kirby, el popular personaje de Nintendo, hizo su primera aparición en el año 1992 en el juego Kirby's Dream Land para la Game Boy. Creado por Masahiro Sakurai y nombrado así por John Kirby, abogado que en 1984 defendió a Nintendo de una demanda de Universal por el personaje de Donkey Kong. Llega hoy a nuestras manos esta hermosa figura conmemorativa de su 30 aniversario de la mano de Nendoroid. Muy bien chicos, ya tenemos a Kirby fuera de su caja y lo primero que me gustaría mostrarles son los accesorios. Debo decir que esta figura la tengo hace bastante tiempo, por lo que ya tengo mis accesorios favoritos, entonces se los iré mostrando en orden de los que menos me gustan al que más me gusta. En cuanto a los rostros, el primero que tenemos es este, que como les mencioné, es el rostro que menos me gusta usar, no porque esté feo, de hecho el rostro es perfecto, no tiene un solo defecto de pintura ni nada. Aquí podemos ver más o menos cómo se acoplan, ya les mostraré luego. Pero debo decir que es el rostro que menos me gusta porque siento que es el que menos poses puedo usar y personalmente me encanta posar mis seguras, pero el rostro en sí es perfecto, no le tengo un solo defecto a este, me encanta. El segundo rostro es el rostro del Kirby original, el primer juego, como lo vimos en su primera aparición y la verdad es que es un rostro increíble, es muy bonito, es muy tierno. Este lo uso un poco más que el otro, principalmente para recrear escenas del juego clásico, de las animaciones que hay. Y el tercer rostro que tenemos, que es de mis favoritos, además del que tiene puesto, es este rostro. Es demasiado divertido verlo, siempre las poses con este se ven hilarantes, es bastante increíble tenerlo y es una edición que me encanta. Sé que el Kirby original, el primero que salió de Nendroid, traía un rostro de él enojado e inflado, pero este pues no lo trae por desgracia. Luego, entrando a los accesorios de su mano, que de hecho me gustaría mostrarles una vez, viene con una tercera mano que pues puede ir en cualquiera de los dos lados y que tiene el sistema de acople para los accesorios, bastante ingenioso, se ve poco el soporte, entonces me gusta bastante. Esos son los primeros accesorios que trae, pero como tal trae este pues corazoncito rosa, un rosa muy bonito la verdad, muy bien pintado, creo que es plástico colorado más que pintado, porque al menos se me ha caído varias veces y nunca se ha raspado. Pero sí, este es el primer accesorio, el más simple de todos los que traen opinión, bastante bonito. Luego, el segundo más simple de hecho, es esto que todavía no estoy seguro que es una remolacha o lo que sea, se acopla de la misma manera al brazo, todos se acoplan de esta manera. Este me gusta un poco más que el anterior porque tiene un poco más detallado, es un buen esculpido, es una pieza bastante interesante, aunque el también uso poco. El tercer accesorio que nos viene con la figura es la varita. Esta sí, debo decir que me encanta, me fascina, pero me hubiera gustado que no la hicieran con escarcha, porque al menos esta unos pocos días y ya estaba botando escarcha, entonces casi no lo utilizo. Lo mismo, se acopla de la misma manera. Es bastante bonito y se usan muy buenas poses, pero como les menciono por eso de que botas escarcha, no me gusta casi utilizarla. Y el accesorio que más le utilizo en mano, es esta bolsita. Simplemente es maravillosa, no sé por qué me gusta mucho, se me hace muy tierna, muy bonita, en sus colores simples, aún así es bastante bonita y da muchas poses entretenidas. Y como último accesorio, bueno, aprovecho y les muestro el rostro que está incluido en la figura de una vez, que este es el mejor de todos, es Kirby en su máxima expresión, y pues creo decir que es el que lo tengo casi que el 90% de las veces, tal vez lo tengo con este rostro. Ahora, de nuevo, el último accesorio que trae, o lo cuento como accesorio, es su base, en este caso el 30 aniversario, con la forma de la típica estrella de Kirby. Podemos ver que dice Kirby 30 aniversario y un brazo articulado de los que vienen siempre con las figuras Nendroid. Y bueno, pues este se acopla con este adaptador de acá. Es bastante resistente, da bastante peso, la figura es pesada por lo que en realidad aguanta muy bien. Y ahora si pasamos a, les quito esto, si pasamos a ver la figura como tal, es una figura muy simple y muy sencilla. Es una bola, es una bola con patas y brazos, pero lo que yo debo decir que me encantó de esta figura es la forma de articularse. Creo que es lo que a todo el mundo le ha gustado y es que todas sus partes así, sus piernitas y sus bracitos están hechos con un imán y literalmente da movimiento ilimitado para esta figura, no importa cómo los pongan, siempre van a estar bien puestos. En cuanto al método de cambio de rostros es muy sencillo, simplemente se toma la figura y se gira hacia la izquierda y como pueden ver, ya aquí se pueden adaptar los demás rostros. Se gira hacia la derecha y ya está. Esta pieza, que es donde va la base, puede quedar hacia abajo, como este es el caso, o puede quedar hacia arriba y también pues da más posibilidades para usar la base. Como les menciono, la figura es muy simple, pero debo decir que es perfecta, no le encuentro un solo defecto a este Kirby. Es totalmente fácil de usar, de hecho si vemos las piezas como por ejemplo este pie, tiene marcado de qué lado va, para ser incluso más fácil indicar de qué forma van colocadas las piezas. Como les mencionaba, da más fácil ver cómo quedan las piezas, para asegurarse de no tener cambios. Los brazos también, como pueden ver, me acabo de dar cuenta que si puse el pie donde no era, este va aquí, este va acá, y estos van de este lado. Como pueden ver, los brazos también, les mencionaba que tienen una, bueno en este caso una R1. Este brazo, el del accesorio, en teoría es un R2, aunque no lo muestra, pero pues realmente se puede poner en cualquiera de los dos lados. Siento que es indiferente para los brazos, para los pies y es un poco más importante ponerlos del lado correcto, porque tienen cierta pues inclinación. Entonces considero que los pies deben ponerse del lado que es, los brazos son un poco más diferentes. Vamos a ver cómo se ve con uno de sus accesorios. Obviamente este rostro no le combina, pero me parece muy adorable verlo aún así. Pero sí, esta es la figura. Si debo decir cosas que no me gustan de esta figura, lo único que diría es que sus pies son redonditos, y yo sé, así son en el juego, pero lo que no me gusta de eso es esto. La figura no se puede poner de pie en ninguna forma que no sea con la base. Entonces pues yo personalmente lo que hice fue que a este diorama le adapté un puerto para poder ponerlo de manera un poco más sencilla, sin tener que usar toda la base, porque aunque la base está muy linda, no me gusta la idea de tenerlo con la base, arruinando un poco la estética del diorama como tal. Pero sí, esa es la figura de Kirby. Debo decir que es perfecta, exceptuando ese pequeño detalle de los pies. Si les gustó, no olviden darme un me gusta, compartir el video, dejar algún comentario si les interesa. Y pues nada, los dejo con algunas fotos que le he tomado a esta figura, y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!